Según la plataforma, si es cierto que esté previsto el cierre de esta oficina de Hacienda, distinto es que la AEAT quiera confundir a la opinión pública. También es cierto que ha habido una notificación de cierre y, si no es así, invitan a este organismo a que explique el motivo por el cual hace aproximadamente dos meses notificaron verbalmente a los trabajadores que fueran pidiendo destino y el que no lo hiciera automáticamente sería destinado a Algeciras, debido a que en el mes de enero esta oficina se cerraba. Si no es cierto, también les gustaría que explicaran, si es que pueden, por qué ha habido ciudadanos de San Roque que han solicitado una cita previa para realizar una gestión concreta que desde hace años vienen realizando en la AEAT de San Roque y los han desviado a Algeciras. Ante esto, está claro que alguien está mintiendo y confundiendo a la opinión pública y, desde luego, esta plataforma no es la que miente, entre otras cosas, porque declaran no haberse constituido ni para mentir ni para sacarse temas raros de la manga. El motivo es para defender los derechos que tenían con la primera reorganización de administración territorial de la hacienda pública en España, regulada en el Real Decreto 489 del año 79 de 20 de febrero. Con la aplicación del mismo y dado que antes de esa fecha San Roque ya tenía su delegación de hacienda, automáticamente se le aplicó el artículo 10.2 de este Real Decreto donde se establece que las delegaciones de hacienda establecidas en localidades que no sean capitales de provincia ejercerán sus funciones en la demarcación asignada y tendrán la misma organización. Competencias y funciones previstas para las delegaciones de hacienda españolas. A partir de 1979 la AEAT ha venido dictando anualmente distintas resoluciones y fue con la del 21 de marzo de 2006 cuando a San Roque se le despojó de todas las competencias que ya tenía adquiridas legalmente y por derecho propio, como cualquier otra oficina de España de primera categoría, dejando a la oficina sanroqueña como una de tercera categoría, con solo unos servicios básicos de información y de asistencia, es decir, las migajas que quisieron dejar y ahora no contentos con eso, para más INRI se quiere cerrar esta delegación de hacienda. Con estos hechos y con otros tantos que han venido sucediéndose en San Roque con el paso del tiempo, la plataforma tiene más que suficientes motivos para estar harta y cansada de estar siempre en el punto de mira de los políticos, perdiendo competencias, tan solo para satisfacer los caprichos de unos pocos que ostentan el poder. Por último, si verdaderamente la AEAT no piensa cerrar esta oficina, invitan ya, por segunda vez, al subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, a que tenga la suficiente valentía política y lo diga públicamente, puesto que es él el que tiene todas las competencias para ofrecer esa credibilidad a la ciudadanía como representante del Gobierno central en Cádiz.